Música Joshua Sánchez Alfaro y Astrid Jiménez Hernández participaron en representación de dos sedes de la Universidad de Costa Rica en los Juegos Universitarios Costarricenses. Joshua forma parte del equipo de voleibol y Astrid del equipo de natación. Soy de la sede de Punta Arenas y entreno, en este momento puedo entrenar dos veces por semana y ahí es algo complicado pero lo sacamos, lo sacamos. La disciplina y el amor al voleibol es lo que me tiene a mí aquí hoy y representar a esta universidad que para mí es la mejor universidad de Costa Rica, de Centroamérica, de todo el mundo. Yo soy la única de natación de la sede de Guanacaste y me siento muy orgullosa de representar a todo el equipo y la verdad sí se siente ese sentimiento fuerte de que tenemos que salir a dar lo mejor para representar a la U. De acuerdo con Henry Ortiz, coordinador del área de deporte y representación, este 2019 participaron en total 14 estudiantes de diferentes sedes y recintos en distintas disciplinas deportivas. Estamos hablando aproximadamente de 14, 13 deportistas que son de sedes regionales. Estamos hablando de la sede de Guanacaste que vienen dos jugadoras de fútbol, uno en el femenino y otro en el masculino. Tenemos una chica de natación, en el caso de la sede de Guanacaste. Tenemos también de la sede de San Ramón que vienen de futbol sala femenino. De la sede de Turrial, la sede de Atlántico, estamos hablando de las jugadoras de fútbol sala femenino. Tenemos una estudiante que es de atletismo y de la sede de Limón tenemos a una jugadora que es de voleibol femenino. Estos jóvenes todas las semanas se esfuerzan por lograr un equilibrio entre el deporte que practican, sus obligaciones académicas y las distancias que deben recorrer para sus entrenamientos. Es por esta razón que la Universidad de Costa Rica valora tanto su participación en juncos.